Un histórico de Cruz Azul en la línea telefónica, al cual nos da mucho gusto saludar al señor Héctor Adomaitis. Héctor, un abrazo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás, André? Un gusto saludarlos a ustedes. Igualmente, Héctor. Oye, ante los males de Cruz Azul, Tomás Boy es una buena solución. Es un buen entrenador. A mí me tocó tenerlo en Puebla y es un buen entrenador. También ha hecho muy buenas cosas con Morelia y con el Atlas, ¿no? Ey, ¿te desespera ver así a Cruz Azul, Héctor? Y la verdad, sí, los que nos pusimos en algún momento la camiseta y tuvimos la posibilidad de ser campeón, lógicamente que sí, porque es un equipo grande de México. Entonces ha sido muy regular en los últimos torneos, en los últimos campeonatos. Pero bueno, el plantel tienen. Ahora me parece que no se ve un poco reflejado con los resultados que tienen en el campo de juego. Y a la distancia, Héctor, ¿tienes una lectura de qué es lo que le pasa a Cruz Azul? Sí, no, no te puedo decir porque uno no está metido ahí adentro, ¿no? Entonces, si uno no está ahí metido adentro, es muy difícil saberlo. Porque no es el hecho de ahora de este último torneo o este torneo que están jugando, ¿no? Que si no, ya vienen desde un tiempo, ¿no? Pero bueno, capaz que junto con Tomás Boy puedan resurgir y puedan empezar a escalar posiciones. Héctor Raimundo Adomaitis, Gerard Depardieu, te mando un abrazo. ¿Qué tan lejos está? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien, Héctor? Un fuerte abrazo, amigo. Hace mucho que no te saludo, querido amigo mío. Héctor Raimundo Adomaitis. Oye, Ruso, sé que estabas trabajando por ahí en el cuerpo técnico con Mauro Camoranesi. Por cierto, fue uno de los nombres que increíblemente se mencionaron como para entrar a Cruz Azul cuando no se permitió por parte del reglamento. Pero la pregunta en concreto es, ¿sigues con Mauro en el cuerpo técnico? ¿Qué está pasando en la vida del ruso y se les ha llegado a plantear o pasar por el universo la posibilidad de dirigir a la máquina? Mira, la última conversación que tuve, bueno, fue ya cuando nos veníamos de México. Después él tuvo que ir a jugar uno o dos partidos a Italia de los exjugadores junto a la Juventus. Y en este momento, no sé si él está en Buenos Aires o está en Italia. Bueno, sí, una buena experiencia. Tuvimos ahí con Mauro su comienzo, su primera oportunidad que tuvo. Y bueno, tiene cosas interesantes como entrenador de fútbol. ¿Por qué se fueron tan raro de México? ¿Por qué dejaron un día antes del partido? ¿O se informó de diferente manera lo que realmente sucedió ahí en Coras? No, me parece que la información no fue la correcta porque incluso muchos amigos me preguntaron cómo fue que no dirigieron el último partido. No, sí, el último partido se dirigió y al final, bueno, se confirmó un poco todo lo que pensaba él con respecto al equipo. Un equipo joven que tiene, hay varios jugadores que tienen condiciones, pero lógicamente que hay que ir paso a paso, ¿no? Pero bueno, esperando que salga una nueva oportunidad, una nueva posibilidad para volver al fútbol, ¿no? Héctor, decías, te mando un saludo. Decías que estabas medio alejado y que no te parece bien estar hablando cuando no estás muy metido, pero en los últimos años no hay una constante en Cruz Azul de traer técnicos y jugadores de repente sin preguntarle a los técnicos cómo quieren o cómo van a trabajar? Bueno, sí, eso la verdad que es un poco complicado, pero antes quiero hacerte un paréntesis porque me acuerdo desde pequeño, desde chico, cuando hacía la dupla con Ricardo Bochini, que estuviste muy poco tiempo. Yo te mandé ese recado un día, ¿te acuerdas? Sí, sí. Yo te mandé ese recado un día. Sí, de acuerdo. Y después pocos partidos te pude disfrutar el independiente y después, bueno, te fuiste a la América. Gracias, ¿eh? Gracias por el recuerdo. No, no, sí. Los buenos jugadores siempre dejan un hueso y hay buenos recuerdos. Así que eso es lo que recuerdo de la etapa independiente. Pero bueno, volviendo al tema, esperemos que ahora pueda resurgir. Me parece que, como dije antes, tiene buenos jugadores, buen plantel. Iniciaron bien el torneo, después fueron decayendo, los resultados no se consiguen, se genera un poco o poco o mucha desconfianza. Entonces me parece que a veces también un poco en el fútbol se gana cuando se anticipa muchas veces a la jugada. Es decir, se ha demorado el equipo de Cuyasol muchas veces en contratar o traer algún refuerzo, esperando siempre en los últimos momentos, en los últimos instancias. Y de repente algún jugador que tienen en vista después se va para otro equipo. Entonces es un poco el tema complicado. Pero como uno no está ahí, no sabe lo que pasa, es una linda institución para poder estar, para poder brindarse. Y bueno, fui un afortunado de haber podido vestir esa camiseta. Héctor, te mandamos un fuerte abrazo. Estamos en contacto y gracias por platicar con nosotros. No, no. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Héctor Adomaitis. Volvemos.